Pues venía yo bajando canal, este, cuando otro vehículo me choca en la parte de atrás y ese choque provoca que mi coche gire, por eso se va haciendo las fotos atravesado y luego golpeó con la fuerza otro vehículo porque el coche que me golpeó no dejó de acelerar, entonces me bajo y veo claramente mal al señor e intento, obviamente sigue acelerando el coche en ese momento, sigue con el pie en el acelerador, intentamos bajarlo o más bien abrir el vehículo para apagar el coche o ver qué está sucediendo porque el señor se veía claramente mal. Logramos acceder al vehículo, apagamos el coche, reviso a la persona y me doy cuenta que está en paro, entonces le pido a los curiosos que están por ahí que me ayuden a bajarlo para empezar con las maniobras. A un par de personas me ayudaron, ya había activado el servicio de emergencias, ya vienen en camino y se acercó un tránsito que me asistió con el RCP en lo que llegó la ambulancia. Llegó la ambulancia, le hicimos el tratamiento ahí en la escena y se lo llevó a, quiero pensar que al hospital general. Eso fue todo. Llegó la ambulancia, nos vemos en el próximo video.